Inexplicablemente, mi tocayo Eduardo Verástegui tiene muchos fans. Bueno, no es tan inexplicable porque la verdad sí está guapo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí te lo dabas? Bueno, ya tú. Pero lamentablemente, entre los fans de Eduardo Verástegui no se encuentra Eduardo Yáñez. Él más bien es absolutamente todo lo contrario. Porque cuando le preguntaron a mi tocayo Yáñez qué pensaba de nuestro tocayo Verástegui, el hombre de las canchetadas, Yáñez, no se quedó callado. Yo creo que soy un hijo de este tipo, ¿no? O sea, para poder ser presidente de un país, primero tienes que prepararte. Yo nunca he hablado mal de nadie, pero me parece una ofensa para el público mexicano, el pueblo mexicano, que este cuate diga que quiere ser presidente. Bueno, pues está en su derecho, quiere ser presidente, será lo que sea, ¿no? Está en su derecho, Staca, pero de verdad que te tarugué en televisión Eduardo Yáñez. Eduardo Yáñez, eso sí calienta. Pero no sé, o sea, como que le faltó algo a su declaración, ¿no? O sea, no sé, una cachetada guajolotera o algo acá, un poquito más de violencia. No se falta en ningún momento. ¡Eso! ¡Toma! Sí, ya sé, ya sé, pero si le da la cachetada, que se la dé con la izquierda para que le duela el doble. Exacto. Pero sabes qué, Eduardo Yáñez, no puedes pedir que un político estudie y sepa. O sea, nos quedaremos sin la mitad o sin la bancada completa de Moreno. O sea, no se puede, no se puede, carnal. Bueno, hay uno que otro que sí vale la pena. Por ejemplo, está este, güey. Vale. Y este otro. Sí, 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 sí. Y sí es gente que sabe, ¿no? Bueno, alguno habrá. Está Noroña. Noroña sí. Ah, no. Pero ese qué. Noroña qué. Noroña es del PT, le quería meter el dedo, pero bueno. Dice una tía mía que Verástegui y Yáñez deberían de resolver sus diferencias en una tina de gelatina, los dos en tanga, y que gane el más grande. Sí, eso sí tendría rating, la verdad, eso sí les gustaría. Y sabes que también va a tener rating y queremos ver a Gabriela Graff en los espectáculos. Después de las noticias duras, ¿qué importa? De lunes a viernes a las 11 y 10 de la noche en el 3.1 Imagen Televisión. Nos vemos ahí y también en nuestras redes sociales.